¡Atención! Es momento de comenzar a planificar unas extraordinarias vacaciones. Miami y Orlando te están esperando. La prestigiosa cadena hotelera Newport Resort trae para ti un plan de vacaciones en promoción. Ven y disfruta de 4 días en nuestro fabuloso hotel junto a las hermosas playas de Miami. Más 4 días en Orlando, viviendo la magia de sus parques temáticos. Además te incluimos un automóvil de alquiler. Llama ya y si eres una de las primeras 20 llamadas, recibe gratis 3 días de crucero por el Caribe a las Bahamas con todo incluido a bordo. Llama gratis al número que sale en pantalla. Y si no cuentas con visa para vacacionar en los Estados Unidos, te enviaremos una carta de invitación personalizada y certificada para que realices el trámite. Llama ya y participa de todos los descuentos y beneficios que Newport Resort pone a tu alcance. Emoción, diversión y alegría bajo el esplendor del sur de la Florida. Llama gratis al número que sale en pantalla. Y participa de esta promoción de vacaciones. Miami y Orlando te están esperando. Llama ya.